hola qué tal gente cómo están acá les saluda a fer alex una vez más les traigo una nueva redacción y en este día les traje bueno ahora en este día no vamos a estar reaccionando sino que vamos a estar hablando de la tiktoker cintia rojas yo creo que ya se habrán dado cuenta por el título del vídeo el título dice cintia rojas se va a lanzar como artista o algo así y bueno en este día o en este vídeo vamos vamos a estar viendo el recorrido de cintia rojas antes de que se lance como artista que es lo que estuvo haciendo antes que se lance como artista vamos a ver el recorrido de cintia rojas antes de que se lance como artista era bailarina de renzo munoz y su grupo los hermanos de azurduy vamos a estar viendo en un videíto un tiktok a ver a ver vamos a ver a la cintia como bailarina del grupo de renzo muñoz ahí está cintia rojas es una hermosa chulita que la rompe yo ya estoy viendo que lo que lo rompió en hermanos de azurduy no lo rompió acá estamos viendo que lo está rompiendo ya con su sonrisa con su belleza con el baile ya rompió toda en los hermanos de azurduy esa sonrisa esa sonrisa que tiene cintia rojas hermosa sonrisa y ahí al lado que está un artista grande ya renzo muñoz un artista ya muy 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 detalla y acá está cintia rojas como bailarina porque acá más estúpida no vas a tener el coro se ya quiere irse dile que se va a tener el coro se ya quiere irse dile que se va a tener el coro se ya quiere irse hermosa chulita cintia rojas hermosa chulita la rompió con los hermanos de azurduy como bailarina bueno mi gente ya se terminó el tiktok como bailarina de renzo muñoz no vamos a estar reaccionando a todos los vídeos como bailarina de renzo muñoz ya ya vimos un poco estuvo bailando con los hermanos de azurduy después se lanzó como diseñadora de trajes de chulita y acá vamos a ver algunos tiktoks con sus polleras con sus blusas yo creo que cuando estaba bailando con renzo muñoz ya estaba diseñando no ya estaba diseñando los trajes de chulita y vamos a ver algunos tiktoks de cintia rojas esta pollera que tiene cintia rojas debe ser el diseño de ella no vamos a ver los diseñitos de cintia rojas y los tiktoks obviamente de cintia rojas hermosa pollerita hermoso diseño hermoso diseño de pollerita la blusa combinación total vamos con el siguiente vídeo otro diseñito de pollera miren ahí una blusita roja una pollerita ahí media amarillita tremendos diseños que hace cintia rojas o sea ya saben si necesitan pollera ya saben a quién contactarse no a cintia rojas estamos viendo el recorrido de cintia rojas primero estuvo ahí como bailarina de renzo muñoz yo creo que cuando estaba bailando con renzo muñoz ya estaba diseñando no las blusas las polleritas yo creo que ya estaba haciendo ya los diseños pero acá están los diseñitos de cintia rojas vamos con el siguiente tiktok a ver bueno acá se juntaron las diseñadoras de polleras y blusas lindas alba tierra featuring o mejor dicho cintia rojas featuring lindas alba tierra se juntaron las diseñadoras de polleritas bueno hasta acá estaríamos llegando con los tiktoks de los diseños de cintia rojas estuvimos viendo un poquito sus diseños de polleras y blusas y también se juntó con lindas alba tierra otra chulita que diseña polleras y blusas vimos como bailó con renzo muñoz y también vimos sus diseños de polleras y sus blusas que hace y también me estuvo comentando obviamente cintia rojas o sea hablé con cintia rojas y me estuvo comentando qué diseño para la ime cuando se fue a colombia y estados unidos vamos a estar viendo eso también el diseño que hizo para la ime se acuerdan de este o sea de los premios de tiktok cuando la ime fue invitada no esto fue realizado en colombia y cintia rojas me estuvo diciendo yo lo realicé yo lo realicé ese diseño para la ime vamos a ver el diseño de cintia rojas para o sea la el diseño o el modelo que hizo para la ime de cintia rojas o sea el diseño o el modelo que hizo para la ime de cintia rojas o sea la ime de cintia rojas o sea mire 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 esto o sea este diseño es de cintia rojas ahí está la pollerita y color medio celestito o blanco no sé creo que no se logra ver bien pero creo que es blanco o algo así y la blusita roja o sea este diseño fue de cintia rojas no buena diseñadora bien ahí bien ahí ahora vamos a ver el diseño cuando fue a estados unidos esto fue de colombia y esto fue cuando se fue a estados unidos este es el diseño también de cintia rojas cintia rojas una crack para diseñar a ahí está la del diseñito de la ime a bueno hay gente hasta ahí nomás estaremos llegando con los diseños que realizó cintia rojas y estuvimos viendo los diseños que hace de las polleras y blusas la verdad bonitos diseños a bonitos diseños así que si necesitan polleras y blusas ella sigue haciendo los diseños sigue haciendo y ahora sí vamos a estar viendo el vídeo o el anuncio que tiró el otro día cintia rojas a sus redes sociales y anunció que se va a lanzar como artista o sea va a cantar va a lanzar su primer tema cintia rojas como bailarina de renzo muñoz fue bailarina de renzo muñoz como diseñadora de polleras y blusas y ahora se lanza como artista como cantante cintia rojas o sea vimos el recorrido de cintia rojas bailó con renzo muñoz o sea fue bailarina de renzo muñoz diseña polleras y blusas diseño para la ime cuando se fue a colombia y a eeuu y ahora dijo ya rompí con todo y ahora me toca lanzarme como artista como cantante y esto fue el anuncio vamos ver el vídeo hola qué tal queridos amigos y seguidores les habla cintia rojas bueno primeramente quiero decirles que mañana tenemos una gran sorpresa sí chicos una gran sorpresa primeramente quiero agradecer a toda la gente hermosa gracias muchísimas gracias por sus mensajitos por sus llamaditas y muchísimas gracias con tanto cariño y por el apoyo que siempre me han brindado decirles que mañana domingo tenemos una gran sorpresa chicos una gran sorpresa vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales ahí está el anuncio o sea no dijo que se iba a lanzar como artista fue una sorpresita dijo mañana lanzó o sea no sea este vídeo lo lanzó el domingo 31 de marzo este vídeo no sé cuándo lo estaré subiendo pero este vídeo se está grabando hoy mismo domingo 31 de marzo de 2024 y este vídeo o este anuncio se lanzó esta mañana esta mañana del 31 de marzo un domingo y no dijo que se iba a lanzar como artista pero ahí ahí se viene un flyer un flyer que les voy a mostrar y la verdad la verdad el recorrido de cintia rojas fue impresionante la ser bailarina de renzo muñoz o sea de ser diseñadora sigue siendo diseñadora de polleras incluso y ahora se lanza como artista como cantante yo estoy esperando el temita que va a lanzar en estos días obviamente se va a estar lanzando un temita de cintia rojas así que las fanáticas o sea las fanáticas y los fanáticos de cintia rojas espérenlo con todo porque cintia rojas se viene cargadísimo de sorpresas ya no sorprendió como bailarina de renzo muñoz como diseñadora la rompió como diseñadora de polleras y blusas la rompió no sigue rompiendo y ahora yo creo que lo va a romper como artista no yo creo que va a romper como artista así que nada espérenlo el tema que se viene de cintia rojas los fanáticos de cintia rojas compartan este vídeo o esta reacción espérenlo este temita se va a estar lanzando en estas semanitas o en estos días mejor dicho espérenlo y se viene un flyer un flyer acá dice pronto cintia rojas y este micrófonito que significa que se va a lanzar como artista como cantante aplausos para cintia rojas quiere romper como artista y lo va a romper seguramente ya rompió en todo ya está rompiendo en todo cintia rojas la diseñadora de polleras y blusas lo quiere romper como artista como cantante yo creo que lo va a romper yo quiero escuchar como canta y yo quiero reaccionar a ese tema ya estoy emocionado ya estoy muy emocionado para reaccionar ese primer temita que le va a lanzar cintia rojas así que nada cintia rojas te mando un tremendo saludote y nada ya dije ya dije fanáticos de cintia rojas a fanáticas o fanáticas a fanáticos espérenlo con todo este 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 estreno que se viene de cintia rojas a este primer temita que se va a estar que se va a estar estrenando en estos días pero lo contó y yo estoy esperando para reaccionar para hacer explotar ese temita en este día vimos el recorrido de cintia rojas y yo me estaría despidiendo a espérenlo de ese estreno de cintia rojas ya si les gustó ya saben dejen su like y su comentario suscriban suscríbanse compartan esta reacción para que más gente espere el estreno de cintia rojas cintia rojas un salud de para ti hasta la próxima chau chau chau